Muy bien amigos, 25 minutos han pasado de las 13 horas en todo el territorio de la República Argentina. Estábamos escuchando el último lanzamiento de Woz, eso era Melancolía, y me pone muy contento poder anunciar que en este momento está presente en el estudio un amigo con el que teníamos ganas de charlar hacía mucho tiempo, veníamos hablando desde el año pasado, porque siguieron los jingles, yo quiero decir que es prácticamente jinglero, y sí que lo entiende, que hemos hablado de eso, así que me pone muy contento contarles que está en este momento en los estudios de gelatina por primera vez, pero espero que no por última, Ian Moche. ¿Cómo estás Ian querido? Todo bien, por suerte, la verdad bastante nervioso porque esta no es una nota cualquiera, yo espero un montón poder estar con vos, porque resulta que te conocí gracias a que estuvimos viendo el programa de La Negra Verdad y Sobre Ocide TV, y te conocí a través de una de las notas que hicieron una vez. ¿Cuándo me invitó? Sí, me encantó lo que hicieron, todo, y entonces bueno, traté de hablarte, y la verdad es que fue todo por casualidad, porque primero tenía muchas ansias de ver tu nota, y después inmediatamente estás con Lali ahora, y yo soy fanático de Lali, entonces como que fue rey, una casualidad. Una casualidad, bueno, entonces esta no es una nota más, tenías ganas de estar en gelatina. Sí, muchas ganas. Bueno, nosotros también teníamos ganas de que vos estuvieras acá. Contame cómo arrancaste el año, cómo te está tratando este 2024. Sí, bastante bien, por suerte, tranquilo estoy, por suerte, estoy bastante bien. Ha sido un año un poco difícil, ya empezamos. Yo la verdad es que para este año lo que quiero es que se logren muchos de mis objetivos, como el año anterior, que tratamos de trabajar mucho en el área de discapacidad, para que se logren mis objetivos de, por ejemplo, lograr una sociedad más amigable, o en el autismo también, o sea, poder tener más información y ser mejores. Ahora también fue el año anterior y este está un poco complicado, en el inicio del año, porque fue todo un cambio de presidente, fue un montón de cosas. Y lo que yo quiero es poder tener la oportunidad de hablar con el presidente, sin importar la bandera política, obviamente, pero porque también él necesita información para saber qué hacer con las personas con discapacidad, autistas, etc. Con todos, en realidad, también. Me gusta porque vos no te enojas, ¿no? O sea, vos decís, la gente tiene derecho a equivocarse, por ahí hay alguien que no sabe, no tienen por qué saber, y un poco tu militancia, tu activismo, tu esfuerzo, tus objetivos tienen que ver con eso, ¿no? Que la gente sepa que esto es algo quizás más habitual de lo que uno supone, y que cuando uno tiene información tiene mejores posibilidades de manejarse bien en la vida. Claro. Todos se equivocan, como cualquier persona en el mundo, todos se equivocan. O sea, sin importar la bandera política, yo voy a estar con todos, porque la idea es que mucha gente me decía, ya empezó a robar o a hacer gnocchi a los 11 años, y no, mi idea es estar en política, ¿por qué politizar? Pues porque la idea es que si yo no existiese la política, no estuviese hablando con todos los políticos, pues técnicamente todos los proyectos que tenemos, y todas las cosas que hemos logrado hasta ahora, no existirían. Por eso es súper importante hablar y todo. ¿Y cuáles son esos objetivos que tenés para este año, que decías recién? Y mis objetivos son, o sea, la verdad es que tengo muchos objetivos, tengo también objetivos como ese de lograr varios proyectos, como por ejemplo el proyecto de ley de capacitación docente en discapacidad obligatoria, para que las maestras, por ejemplo, sepan qué hacer cuando tienen un alumno con discapacidad, y así poder adaptar los contenidos y a la vez adaptar el colegio para que el niño esté más adaptado. Y también un montón de cosas son, o sea, y también un montón de proyectos que tengan que ver con la capacitación laboral, para que los ambientes laborales sepan cómo ayudar a una persona con discapacidad, porque el autismo no se termina a los 18 años, es una condición de toda la vida, por lo que técnicamente también necesitamos que en el ambiente laboral haya adaptaciones, que es mucha información que voy a ir explicando de a poquito, pero bueno. Perfecto, vas a ir explicando de a poquito y nosotros seguramente iremos entendiendo de a poquito también, en el mejor de los casos, porque uno cuando tiene información tiene mayor posibilidad de entender. Estamos hablando con Ian Moche, es un niño autista que habla de autismo, tenés 11 años. Sí, 11. Hace unos meses cumplidos. Hace unos meses, ¿qué día cumplís? El 29 de noviembre, nací en 2012. En 2012, perfecto. Hace poquito, podemos decir. Bueno, no hace tanto. No hace tanto, es cierto. Hace un montón. Yo terminé el colegio ese año. Claro. Es una linda edad de la vida, los 11 años, vive en La Plata y quiere un mundo más amigable. Contame, ¿qué sería un mundo más amigable? Cuando vos imaginás o soñás un mundo más amigable, ¿cómo sería? A ver, un mundo más amigable, o sea, mi idea de un mundo más amigable no es solamente para autismo, es para todos. Porque una de las cosas es más que quiero hacer, me encantaría cuando sea grande poder llegar a ser presidente. Ah, ¿de una? Sí. De una, o tal vez puedo hacer también otras cosas, porque es bastante complicado, estoy viendo todo y estoy muy nervioso por mi futuro, porque ahora estoy muy ansioso, porque ahora estoy en sexto grado y pronto es la secundaria, por lo que voy a empezar a ponerme las pilas para en el futuro saber qué voy a hacer. Bueno, mis proyectos son varios. Mi idea para hacer una sociedad más amigable sería con todos, claramente. En discapacidad la verdad es que nos falta mucho, hemos logrado bastante, pero nos falta mucho, porque la verdad es un área muy importante que mucha gente no le tiene en cuenta, pero es súper importante tener en cuenta la discapacidad y el autismo, por lo que también pondría proyectos ahí, pero en todos lados, o sea, en los trabajadores, en las personas, porque lo importante es tener una sociedad amigable para todos. Por lo que claramente en el caso de discapacidad, para decir un ejemplo, en la zona de autismo estaría, bueno, varios proyectos. Un proyecto que estuve pensando, ya que hablábamos sobre el tema de la inclusión laboral, sería el proyecto sobre tener en cuenta que las personas con discapacidad no terminan su discapacidad a los 18 años. Y aparte también uno, yo voy a crecer y voy a ser adulto. Y uno tiene que tener en cuenta que muchas de esas personas necesitan tener un trabajo adaptado, en especial muchas personas autistas, muchos dirán, ¿por qué necesitan una adaptación? Si es súper inteligente, por ejemplo. Y es que necesitan adaptación, ¿por qué? Porque lo que pasa es que las personas autistas, aunque seamos muy inteligentes o tengamos mucha capacidad, en algunos casos, también tenemos desafíos. Es que lo que pasa es que mucha gente que cree que cuando uno autista es, no sé, por ejemplo, a veces hay agnósticos que creen que las personas que son Asperger, supuestamente dentro del experto autista, es más cool, son más genios, y en realidad genios en las lámparas. Todos somos personas. Y técnicamente no lo sabemos todo. También somos personas y tenemos que tener en cuenta esto. Claro. De que en realidad también es cierto que estamos capacitaciones. Solamente tenemos menos desafíos las personas autistas nivel 1, como se les dice. De que ahí voy a explicar que lo que pasa es que el autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera diferente y hace que en tres áreas tengamos desafíos. A ver, ¿cuáles son esas tres áreas? Comunicación, socialización, integración sensorial. Bien. En esas tres áreas, como cada autista es distinto, obviamente, va a haber desafíos en cada área. Y no va a ser todos los mismos desafíos, por lo que técnicamente cada autista también necesita diferentes adaptaciones. ¿Pero por qué necesitan adaptaciones las personas autistas? ¿Por qué? Bueno, las personas autistas con sus desafíos también necesitan esas adaptaciones. Y no solo autistas. Todos nos gustaría tener un ambiente de trabajo que esté más adaptado. Por ejemplo, pensemos que las personas autistas, estaba hablando con ustedes hace un rato, sobre la integración sensorial y con una persona autista también se desregula. ¿Por qué? Porque hay tantos estímulos, por ejemplo, en el caso de las personas autistas hipersensibles, perdón, que son las personas autistas que sienten todo y que lo que sienten es como mucho más fuerte. Ok. Entonces, al ver, no sé, luces, colores, ruidos, etcétera, en el caso de un ambiente en donde tienen que trabajar... Como en este estudio, por ejemplo. Sí, que está muy iluminado. No importa. Igual, tranqui, que me voy a acostumbrar. Igual también es importante esto de que tenga un espacio donde pueda ser distendido para estas personas. Porque en serio no es que los estímulos nos molestan, nos duelen. Claro. Los ruidos, las luces, todo, es información que llega al cerebro y es como un globo que se va llenando de información hasta un punto de explotar. Claro. Por lo que estamos también en un ambiente laboral donde está aptado y donde haya lugares donde podamos relajarnos un rato. También cualquier persona que tiene ansiedad, que está cansada o que necesita moverse un rato para salir al patio o qué sé yo, distenderse, saltar, moverse, porque eso le hace bien a todo el mundo, que tenga lugares de autorregulación. Por ejemplo, un lugar donde un momento estoy cansado, me voy a acostar y después sigo. Y esto también... O, por ejemplo, tener un patio donde uno pueda salir un rato y, no sé, hacer actividades, viste, de patear una pelota o simplemente respirar un poco, tener trampolines, etcétera. Ahí estamos bien, viste, que nosotros tenemos el patio y tenemos atrás el lugar donde podemos tomarnos un mate. Sí, si uno está cansado, sale un rato, se autorregula y después está bien. Claro. Tiene una herramienta que lo ayuda a que pueda autorregularse. El otro día estaba hablando con una mujer que tenía un hijo que decía que era súper inteligente, se recibió hasta con honores de ingeniero, pero no entraba en ningún trabajo. ¿Por qué? Porque se iba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estaba adaptado a sus necesidades. Claro. Entonces, ¿qué necesitaba tal vez? Eran cosas muy simples, simplemente un trampolín, saber afuera. Pensemos que muchas empresas que tienen esto, como Google, son empresas muy importantes. Y justamente porque tienen estas adaptaciones que ayudan a muchas personas y porque para mí las necesitaría todo el mundo, porque vamos a bajar un cambio también dentro de nuestra mente y esto mejora a la vez el rendimiento laboral. No solamente autistas, sino también vamos a aclarar otras neurodivergencias. Por ejemplo, el TDHA, TDH, también ayuda porque en el caso de que una persona con TH necesita moverte, puede extenderse un rato y así bajar su ansiedad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos decías hace un rato, no es que uno se le va al autismo a los 18 años, ¿no? Algo así dijiste. Te hago una pregunta desde la ignorancia. ¿El autismo se va en algún momento? ¿Uno espera que se vaya? ¿Uno lo trata, lo trabaja? ¿Cómo es eso? A ver, no te quiero tratar de ignorante. Es que lo soy, lo soy. En este caso lo soy. Bueno, pero no, el autismo es una condición, es un neurotipo. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que es un cerebro distinto. Ok. Ni siquiera, hasta están diciendo que ni siquiera es una condición. Es simplemente un cerebro que funciona de otra forma, distinto a un neurotípico. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener otra forma de poder estar en la sociedad, de poder hacer las actividades. Va a llegar a los mismos objetivos, aunque de otra forma. Claro. Entonces, también hay que tener en cuenta que no es algo que se trata. Sí es cierto que a medida que pasa el tiempo, es cierto que a medida que uno recibe las herramientas, cuando uno es diagnosticado, por eso es súper importante tener el diagnóstico tempranamente, para que uno ya tenga las herramientas incorporadas, ya siendo adulto, y tener de esa forma, entenderte mejor, comprenderte, evitar un montón de crisis, evitar tener que vivir enojado, un montón de cosas, para poder también... Entonces, eso es súper importante, tener un montón de herramientas. O sea, que hay gente que por ahí está mirando este programa, está mirando esta entrevista ahora, y por ahí tiene autismo y no lo sabe. Sí, eso es algo muy común, en especial si son adultos. ¿Por qué ahora hay cada vez más personas autistas? ¿Por qué? Es una pregunta que muchos se hacen. Me encanta que hacen, ¿por qué? Bueno, decía, ¿por qué? Porque las personas autistas, a medida que pasa el tiempo y hay más información y cada citación, por eso yo sigo hablando acá, para que haga más información y que haya cada vez más diagnósticos, se dan cuenta y entienden un montón de cosas en toda su vida, que antes no las entendían y que en realidad eran simplemente que tenían una condición que hacía que percibían el mundo de una manera distinta. Pero también otra causa por la que se la suele diagnosticar más tarde, además de la desinformación, es el esfuerzo que hacen las personas neurodivergentes, porque esto no es solamente un comportamiento autista, el esfuerzo que hacen las personas neurodivergentes para poder encajar en una sociedad. Porque al ser distintos, al tener un cerebro distinto, muchas veces ellos tratan de imitar los comportamientos normales. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de imitar, por ejemplo, de ir a fiestas, a todo eso, tratar de imitar comportamientos neurotípicos y literalmente camuflar quién sos. Claro. Y por eso terminan siendo diagnosticados más grandes, por eso es súper importante hablar sobre los adultos autistas. Esto también es cierto que suele ser más bien con las mujeres, no tanto con los hombres. Porque cuando son niños, las mujeres tienen los rasgos autistas, pero se les suele decir que son tímidas, son calladas, por ejemplo. Una nena que no juega, que como que no parece tener amigas o qué sé yo, diríamos que es una nena tímida, femenina. Ahora, un niño que no hace todo eso es distinto, pero es lo mismo. Escúchame, Jan, te quería hacer otra pregunta. En algún momento de tu vida supongo que tomaste la decisión de hablar de autismo públicamente, ¿no? En redes sociales o de hacer esto, de venir a medios. Primero preguntarte, ¿por qué tomaste esa decisión? Y segundo, ¿cómo te llevas con esto de que la gente te conozca, de que de repente las redes sociales sabemos que son lugares muchas veces difíciles o que mucha gente expresa mucha maldad, como también recibirás mucho cariño? ¿Cómo tomaste esa decisión y cómo te afecta la exposición pública? A ver, yo la verdad es que no me afecta en nada. Bien. Yo te digo, yo soy solamente Ian, soy un niño de 11 años. Después, o sea, puedo estar en los medios, puedo ser, no sé, lograr un montón de cosas en mi vida, pero voy a seguir siendo yo. Sí. Por lo que técnicamente, o sea, no me modifica nada. Y el activismo, la verdad es que es muy bueno porque, no solamente porque a mí me encanta comunicar, es una de mis pasiones, me encanta aprender aparte, estudiar sobre un montón de temas y en especial son de mi interés, suelo hiperfocalizarme mucho en esto. Y es como que es una pasión. Mucha gente le dice intereses restringidos, estos comportamientos autistas que son como, no sé, mucha gente le dice intereses restringidos, ¿viste? Cuando un autista tiene un interés muy profundo en algo y siempre es muy bueno en eso. Bueno, en realidad son pasiones porque somos personas también, por lo que también son pasiones. ¿Y eso te pasa con la comunicación? Y la comunicación me gusta mucho. Es más, además de presidente, quiero ser periodista. Bueno, te recomiendo más presidente, me parece. Sí, 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 la verdad. ¿Y qué otras pasiones tenés? Y la verdad es que tengo muchas pasiones. Una de mis pasiones es leer, amo leer. ¿Qué te gusta? Cualquier cosa. O sea, mientras no sea un libro chiquito, porque a mí me gustan los libros grandes con hojas y mucho texto. También, o sea, es cierto que también tienen que tener ilustraciones, porque ¿qué pasa? Como yo veo en imágenes, las ilustraciones aparte me encantan y también me encanta mucho dibujar. Me envío esas imágenes y también me ayuda también a comprender más la historia. Y aparte me gusta ver los dibujos e interpretarme en la cabeza lo que está pasando. Y también me gusta eso, imágenes, todo eso. ¿Se te ocurre un buen libro para recomendar? La verdad es que no sé. Tengo muchos. Tengo que definir uno. Pero bueno, no sé. Bueno, en la próxima hablamos de libros. Lo del activismo, ya que me había quedado, porque cuando me dejas algo que yo aún no terminé de contar, es como que se me te abre el cerebro. Entonces decía, también me di cuenta, no solo que es algo que me gusta, porque en serio esto me encanta, sino que es algo que hace muy bien a mucha gente. Yo me daba cuenta que al principio tal vez mis papás decían, mirá, también es cierto que tenés que tener cuidado porque la exposición. Pero después me di cuenta, veía los comentarios de la gente que decía, gracias a vos, Ian, pude enviar a mi hijo al colegio, gracias a vos me enteré que era autista. Eso me inspira a seguir adelante. Y sí, claro, ayudás a un montón de gente. Sí. Che, Ian, y así como hay un montón de gente que quizás a través tuyo se entera, se informa, aprende, ¿vos mirabas a alguien, escuchabas a alguien cuando te interesaba profundizar sobre estos temas o investigar o estudiar? ¿Tenías alguna referencia, algún referente que vos decías, a mí, yo aprendí con esta persona? Y la verdad, hay cantidad de referentes. Yo la verdad es que lo que me enseñaron mucho fue mi mamá. La verdad es que ella es una persona que está súper interesada en este tema, que la verdad tengo que agradecer durante toda mi vida, no solo en estar apoyándome en esto, que es algo tan importante para mí y que es mi pasión, sino que también está haciéndome lograr un montón de objetivos. Por ejemplo, que yo sepa un montón de cosas, que yo tenga también información en las notas, porque sin ella no estaría acá, no sería lo mismo. Por lo que técnicamente es gracias a ella, por lo que tengo toda esta información la que me impulsó hasta acá, por lo que técnicamente es súper importante. La verdad es que, digo, me encanta esto y tengo que comunicar, pero también hay un montón de fuentes, les digo, para que no solamente me sigan a mí en Instagram, hay un montón de información. Yo también saqué información de algunos especialistas, por ejemplo, Cristian Plebs, Matías Calaveira, Alexia Rantazzi también. Bien. Pero también lo que más me interesa son las personas, porque siempre son los psicólogos, los padres, pero nunca las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿viste que yo hablaba de lo laboral? Sí. Cuando uno está en un ambiente laboral, si quiere adaptar su lugar, negocio, esto le dejo consejo para los que están escuchando acá y tal vez tienen un negocio, no sé, también una empresa. Les quiero decir que tienen que adaptar su trabajo a estas necesidades y aparte tener a las personas con discapacidad, porque si son buenas fundaciones, tal vez puedan ayudar o también es necesario un profesional, pero las personas también son necesarias las personas para que uno sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo debe ser cada lugar. O sea, por eso siempre hay que tener en cuenta a las personas con discapacidad y tener en cuenta todo, porque un montón de empresas han tratado de hacer esto de un lugar más amigable, pero han fracasado porque no tuvieron a las mismas personas con discapacidad. Perfecto. Así que es necesario tener las verdaderas voces, las que sienten, porque ¿por qué nosotros tenemos que estar callados y solamente los padres, las personas tienen que hablar? A veces es cierto que hay casos de autistas o personas que no pueden comunicarse, pero también es cierto que tienen que dar su voz en algunos ejemplos y también están sus propias personas que hablan por ellos, pero también tienen que dar su voz como cualquier persona. Está clarísimo, está buenísimo lo que decís y además te voy a decir una cosa, cuando uno escucha a alguien hablar con pasión de un tema, por más que uno quizás ignore sobre este tema, es un placer realmente. Y es un placer escucharte, Ian, porque uno nota que esto te apasiona, que te gusta comunicarlo, que no lo haces solamente por vos, sino también porque sabés que hay un montón de gente que te está escuchando o que te puede escuchar y que esto le puede servir para algo. Así que yo te agradezco por ser un apasionado de los temas de los que hablas. Y también quería preguntarte, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Porque nos han dicho que has traído algún regalo, no quiero sonar muy convenido. Regalos. Regalos. Todos le dan regalos a Pedro. No quiero sonar convenido, pero me dijiste que tenías un regalo para mí y la verdad que a mí me gustaría saber qué es lo que trajiste. Digo en plural porque traje para todos. Perfecto, te queremos mucho, te agradecemos. Bueno, esta es una herramienta de autorregulación y esto tiene que ver con la integración sensorial. Bien. Como les he explicado hace un rato, están las personas hipersensibles y hiposensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas autistas que sienten mucho, pero otras que sienten poco y hasta incluso no sienten el dolor. Algo que muchos dirían, pero ¿no te duele esto? Por ejemplo, no sé, tenés una peritunitis y vos decís, no me duele. Wow. Pero, ¿en serio vos decís, no te duele? No, porque soy hiposensible. En el caso de las personas hiposensibles, no en mi caso, pero en un caso de un chico que tenía una peritunitis este y que casi se termina muriendo porque el médico tenía casi todos los síntomas excepto el dolor y el médico no sabía qué hacer. Wow. Por eso también damos capacitación dentro de la medicina, es algo súper importante. Y la hipersensibilidad es cuando sentís todo de más. También hay casos de personas que tienen hiposensibilidad en la parte vestibular, en la parte proprioceptiva. O sea, vestibular sería el equilibrio, además de los sentidos que conocemos, están otros tres. Vestibular está en el oído y es el equilibrio, el proprioceptivo está en el estómago y es para poder tener un eje y el interceptivo es el de los órganos. Cuando las personas son hiposensibles, tienden a, por ejemplo, tener muchos desafíos en el equilibrio, tienden a también no sentir su propio cuerpo en algunos casos y por eso también es súper importante, en el caso de las personas justizas, hacerse un perfil sensorial para saber qué es lo que te desregula y qué no, qué es lo que explica, qué me ayuda a autorregularme y qué no. Por eso no todos los autistas necesitan las mismas herramientas. Claro. Acá, o sea, tenemos unos regalitos. Tenemos unos regalitos de Ian que ha venido por primera vez al estudio de gelatina y que realmente un invitado que traiga regalos no es algo tan habitual, así que a nosotros nos ponen muy contentos. Y me explicaba Ian, fuera del aire, que... ¿Puedo abrirlo? Sí, claro. A todo el mundo le muestro, pero no sabes lo que me encanta esto. Es así. A ver. Es para bajar la ansiedad al moverlo, porque muchas personas autistas, en realidad cualquiera, necesitan el movimiento y de esa forma se puede autorregular. Vos me decías, mamá, las cartas o las cartas. Bueno, aún no terminó. Ah, claro. Hay una carta también, perfecto, unas cartas. Para Pedro y para Lali. De una, perfecto. Bárbaro. ¿Lo puedo abrir? La tuya... Sí, obviamente. Le mando besos a Lali, obviamente. De una, perfecto. Entonces, bueno, decía sobre el tema de esto, al tener, no tener, por ejemplo, yo tengo que estar en el colegio y tengo que estar sentado, aunque también puede haber un montón de opciones como una pelota de yoga o simplemente hacer la clase parado, sentado en el piso a tu forma. Porque en realidad cada uno tiene una forma distinta de aprender. Eso es cierto. Pero esto también te ayuda, porque al tener el movimiento acá, me ayuda a que yo pueda bajar la ansiedad. Bajar la ansiedad, perfecto. Y eso nos sirve absolutamente a todos, porque... Sí, todos tenemos que bajar la ansiedad. Exactamente, todos tenemos que bajar la ansiedad. Che, Ian, te hago una pregunta. ¿Y quién hace esto? Esto lo hacen los chicos de DMZ, que hacen todos productos 3D. Y bueno, empezaron a hacer los cubitos. También me hicieron un montón de cosas. Nos hicieron un cerebro que vamos a utilizar para hacer una explicación que está en uno de mis Instagram, en los videos de la historia de la infancia de Ian. Bien. Que son videos didácticos que se explican de forma fácil cada cosa del autismo. Y entonces esos videos también los hago para poder comunicar. Y aparte que se entienda fácil. Porque yo al ver ir en imágenes o al tener ese tipo de cosas, también puedo ayudar a otra gente que lo entienda más fácilmente. Che, esto está buenísimo. Se recontra, agradecemos que nos hayas traído un regalo. Y encima este regalo que realmente nos es muy útil. Todos los objetivos que vos tengas para este año, quiero que sepas y decírtelo acá en persona, contás con gelatina, con este estudio, con este micrófono y con este programa para poder difundirlo, para poder anunciarlo, para poder comunicarlo, para decirle a la gente, che, gente, necesitamos tal cosa o estamos juntando firmas o se trata este proyecto en el Congreso o lo que sea. Contás con gelatina para lo que necesites. Sí, la verdad es que es súper importante tener unos medios de comunicación en cuenta porque necesitamos que la gente sepa qué es lo que está pasando y todo eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir y muchas gracias por ponerle tanta pasión a los temas que te apasionan. Es realmente muy inspirador ver un niño apasionado. La verdad que hay pocas cosas que uno lo puede inspirar tanto como ver un niño apasionado. Así que gracias por venir a Gelatina y por traer tu pasión acá. Muchas gracias. Y podés volver cuando quieras. Ay, gracias, obvio. ¿Te saludamos con un aplauso? Ah, sí. Ah, sí. Ahí estamos, perfecto. Ian Moche ha pasado por Gelatina. Muchas gracias a ustedes también por acompañarlo y por todo. Nosotros separamos brevemente y le dedicamos unos minutos al final del programa al paro nacional docente que nos parece un tema muy importante que no queremos dejar de lado. Ya venimos.